Necesito ayuda de personas de buen corazón, porque tengo muchas deudas. El trabajo que tenía, pues, la empresa me votó donde parí mi audición. Quiero gente de buen corazón que me ayuden para comprar mis audífonos y poder tener un trabajo, para pagar mis deudas. Tengo muchas deudas, las que me agobian, entonces, trabajo no hay. Muchas veces me gano la vida vendiendo, pues, verdes, haciendo, pues, en la mecánica, porque también hago la mecánica. En este oído, este oído, tengo perdido el 100%, no tengo audición. En este oído tengo el 85%, que es un poquito, casi no es nada lo que escucho. A veces, pues, escucho, o sea, que no es que es lo que escuche, sino que tengo que, muchas veces le leo en los labios a las personas para poder entender algo. Si no, pues, no entiendo nada. Esto es todo lo que me ha hecho ir a. Tres dólares, tres dólares, con 15 centavos, todo lo que me hago. El día que hago, pues, ese dinero, pues, tengo algo que comer. El día que no lo hago, no tengo nada en la mesa. Esto, el diario no me alcanza para nada, ni siquiera para comprar los audífonos. Pues, yo mismo estuve a construir esta carreta. La construí para poder trabajar, porque, de lo contrario, pues, nadie me ayuda con nada. Entonces, por eso, pido colaboración de ustedes. Y yo pido, por favor, que me ayude alguna institución, con el ministro de salud, los médicos, porque me han mandado, este, colocopía, al hospital, las máquinas están dañadas. Y necesito, por favor, que me ayude. Porque estoy mal y la noche no he dormido. No he dormido. Ando mal, por favor. Y también mi sueño es construir mi casa. Porque ya no quiero estar derrimada con otras personas. Y yo no aguanto el dolor de las piernas. Y el oído me duele la cabeza. Y yo soy una mujer pobre, que no tengo a nadie. No tengo a nadie que me ayude. Sí. A veces tengo para comer, a veces no tengo para comer. Ni para una medicina tengo, porque a veces en los hospitales no hay. Ni para comer, a veces en los hospitales no hay. Ni para comer, a veces en los hospitales no hay. Ni para comer, a veces en los hospitales no hay. Ni para comer, a veces en los hospitales no hay. Ni para comer, a veces en los hospitales no hay. CC por Antarctica Films Argentina